¡Ay, ay, ay! Por eso mismo dicen que mejor te quedes callado. José Luis Rodríguez El Puma salió a defender públicamente a Vicente Fernández después de que el charro de México fue acusado en redes sociales, cuando se expusieron algunos videos, en donde aparece el intérprete tocando el pecho de varias mujeres. A pesar de que el cantante se disculpó, la realidad es que parece que solamente salió a decirlo para medio salvarse de las críticas del público. Ahora, a la lista de defensores del conocido charro de Huentitán, se suma José Luis Rodríguez El Puma, quien le dedicó toda una publicación en su cuento oficial. Una publicación que, por cierto, no le ha gustado nada a los internautas. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! José Luis Rodríguez El Puma publicó en su cuento oficial de Instagram una fotografía en la que aparece al lado de Vicente Fernández. Él, con uñas y dientes, defendió todas las críticas que ha recibido el intérprete, añadiendo junto a esta fotografía las siguientes palabras. Me causa profunda tristeza al ver cómo en días recientes algunos medios han tratado a mi gran amigo Vicente Fernández, llegando al punto de prácticamente la vergüenza. Es realmente muy malo. Vicente es un ser humano extraordinario. Quienes lo conocemos de toda la vida, podemos dar fe de ello. El intérprete venezolano también hizo mención de cómo Vicente Fernández le abrió las puertas de su rancho a todo el mundo como forma de agradecimiento. Además, elogió la importancia que tiene el padre de Alejandro Fernández para la música y cómo es que este cantante ha representado a México en todo el mundo con sus rancheras. En esta publicación el Puma agregó Vicente es México, el gran charro, la leyenda de la que todos los mexicanos y todos los hispanos nos sentimos orgullosos. Mi querido Vicente, te quiero. Y con este mismo sentimiento hay millones de personas que corean tus canciones y celebran todo lo que has logrado. Te aseguro que de esta tormenta pasajera que busca opacarte pronto saldrá la luz radiante y tú estarás feliz con tu familia en tu rancho. A ver, a ver, a ver. Antes de que continuemos, dime inmediatamente aquí abajito en los comentarios ¿Tú qué opinas de esta publicación? Recordemos que semanas atrás a través de Internet circuló un video en el que se ve el momento exacto en el que Vicente Fernández, de casi 80 años, le toca el pecho a una joven. Después de esta primera imagen, por lo menos otras dos mujeres ventilaron haber tenido experiencias muy similares con el charro de México, dando a conocer imágenes exactamente iguales. Vicente Fernández les está tocando el pecho. El cantante negó todo tipo de acercamiento indebido y sostuvo que estas situaciones únicamente fueron incidentes. Ahora, regresando a lo que estábamos platicando, obviamente las reacciones ante la publicación del Puma no se hicieron esperar. Algunos usuarios hicieron mención de que a pesar de que el Puma estaba poniendo en un pedestal a Vicente Fernández, el cantante sí se equivocó al haber tocado inapropiadamente a estas mujeres. Algunos comentarios que se pueden leer en la publicación del Puma dicen lo siguiente, Hola querido Puma, es tu amigo y es una buena persona, pero eso no le quita lo rabo verde. Puma, has perdido la perspectiva. No tapes el sol con un dedo. Puma, es posible que sea verdad que es tremenda persona, como cantante lo es, pero varias fotos lo comprometen. No se ven agradables a la vista la postura de sus manos, en algunas damas. El pasado 25 de enero se dio a conocer una entrevista de Vicente Fernández con Mara Patricia Castañeda. En esta, el charro de México ofrecía disculpas y daba su versión de los hechos. Él mencionó que sí, vio la foto y efectivamente, él había puesto su mano ahí, pero aclaró que primero la puso en el estómago. Él aparentemente en ese momento pensó, Híjole, en el estómago se va a sentir incómoda, la voy a subir un poquito. Y en ese momento, toma la foto. Por si fuera poco, Vicente Fernández también dijo que si él hubiese tenido toda la intención de coquetearle a la señorita, mejor se lo hubiera llevado a las caballerizas. Como te habrás imaginado, esta explicación no le gustó nada al público. Y tras la publicación de la entrevista, quien también resultó fuertemente criticada fue Mara Patricia Castañeda. Los internautas señalaron que el charro de México se disculpó en un espacio seguro solamente para poder limpiar su imagen, ya que hay que recordar que la periodista Mara Patricia Castañeda fue nuera de Vicente por 8 años, diciendo por todas las redes sociales que Mara Patricia trató de defender lo indefendible, agregando incluso que ella actuó de una manera muy imparcial. Es por eso que ahora se hizo una lista de personas que perdieron toda su credibilidad. En primer lugar, obviamente tenemos a Vicente Fernández. En segundo, a la periodista Mara Patricia Castañeda. Y agregándose recientemente, tenemos a José Luis Rodríguez, el Puma. ¿Crees que debido a esta publicación, la carrera del Puma se vea afectada? Este fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando todo nuestro contenido, ahora yo te recomiendo este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.